¡Hey! Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y esta vez estamos con el doctor en la finca Macmillan, en Dead by Deadly. Ok, bueno, vamos a ver dónde están todos. Ok. ¡Al fin te atrapé, esponja! Todo, chico, todo, chico. Ok. ¡Uh, no se ha desconectado! ¡Qué rayos! Ok. ¿Eso te gustó, amiguito? ¡Qué rayos! ¡Corre! ¡Corre, fengmín! ¡Corre! Que si no, el doctor está copiado. ¡Ay! 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 Un par de todos, chicas. Ok, la femenina sigue de loca. ¡Ah! ¡Ah! No está por aquí. Ok. En primera, ¿por qué se ha desconectado? ¡Eso es el diablo! ¡Y no mames! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! ¡Alan, qué pendeja deciste! ¡Alan, qué pendeja deciste! Miren, ese niño es mongolito. Miren, ese niño es mongolito. Miren, ese niño es mongolito. Me imagino que éste se suicidará. No, no se suicida. ¿Aquí estará? No. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¿En serio estuviste haciendo un motor? ¿Qué rayos contigo? No, no. Ok, aquí estás. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no andas de tóxica, ¿verdad? Ya no andas de tóxica Me voy a tomar por eso Vale 18.000 puntos La verdad fue una partida muy extraña, sinceramente Bueno, vamos con la siguiente Bueno, estamos en otra partida Y esta vez estamos en la planta procesadora de carne Gideon Y bueno, vamos a darle A ver ¿Dónde pueden estar? A ver Aquí no hay nadie ¿Y la gente? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué habilidad, señor? ¿Vámonos? Ven, ven Estás bien, ven, hijo No me lo estoy creyendo Ven, por favor Me estás quitando tiempo valioso, por favor Aquí estás Estás más loca que una cabra Estás más loca que una cabra ¿Dónde puede ser? Ok, nadie está aquí Ok, nadie está aquí Ok Ok, nadie está aquí Ok, nadie está aquí Ok, nadie está aquí Lo siento, me está aquí Así es la vida Así de dura es Ok, nadie está aquí Ok, nadie está aquí Oye, oye. Hola. ¿Qué rayos? Corre. Corre, corre, corre. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No, 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 no. ¿Qué rayos? Ok. Y ven David, dime que no tiene chungo. Si. Y ven David, dime que no tiene chungo. Y ven David, dime que no tiene chungo. Y ven aquí, otro aquí y otro por ahí. ¿Estás por aquí? 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 ¿Volvemos a los tres motores? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? Ven, ven, ven. Así que... Ven, ven. ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A volver sus locos! ¡Gracias! 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 Creo que ya se lo dividieron ante la vida Ah, gracias ¡Está bien! Ok, tengo que alargar esto porque quiero conseguir los 32.000 puntos. Aquí estás. Me he... Yo creía que ibas a ser la primera en Pit, pero mira, la última en Pit. Pues mira, adoro el Doctor. Donde quiera que estés, por favor. ¡Aparece! 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 ¡Aparece!